En un momento clave, donde tenemos unos fondos europeos, que son los Next Generation, que tenían que estar planificando, evidentemente, los grandes problemas estratégicos que tiene actualmente España, por ende, la comunidad autónoma y las provincias, como es el tema energético, como es el tema de la sequía y como es el tema de la movilidad. Yo no entiendo, de verdad, que en un momento tan delicado ahora que estamos viviendo una sequía que nos está poniendo, por ejemplo, en Málaga, en jaque a la provincia de Málaga, no hay una estrategia para que esos fondos Next Generation estén aplicados a la sequía, que estén aplicados a la movilidad, al tren de la costa del Sol, al Ije Mediterráneo, a esa estrategia de movilidad que necesita Andalucía. No lo entiendo. Esa tiene que ser la prioridad, la sequía y la movilidad y los temas energéticos. Y no está sucediendo así. ¿Por qué? Porque también el tema de los Next Generation se han hecho sin una estrategia clara y meridiana por parte del Gobierno central, que luego le afecta a todas las comunidades autónomas, no solo a la Junta Andalucía, sino en la planificación y en la claridad. Y se están haciendo pequeños proyectos de inversión con los Next Generation, pero no temas clave y estratégicos, como es nuestro tren, el tema de tren en la comunidad autónoma, el tema de la sequía y el tema de la energía renovable. No se está haciendo. Evidentemente, esto es culpa primero del Gobierno, porque no ha afirmado bien la estrategia, y luego de las comunidades autónomas, que no lo están desarrollando como se debiera, porque ya desde partida surge mal esa estrategia.